Irán refuta legato de Netanyahu sobre explosión en barco israelí. Irán rechaza rotundamente las acusaciones de Israel sobre la explosión de su barco y asegura que monitorea de cerca todos los movimientos de este gobierno. El barco MV Eli Osray, de propiedad israelí, registró el jueves una explosión en el mar de Oman mientras transportaba una carga de vehículos. Sin prueba alguna, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha acusado este lunes a Irán de estar detrás del incidente. No solo rechazamos enérgicamente estas acusaciones, sino que estamos monitoreando todas las actuaciones hechas por este gobierno durante los últimos meses y responderemos a su debido tiempo, «Si algo ocurre», ha respondido el portavoz de la cancillería iraní, Said Hatipzade. En declaraciones a la prensa en Teherán, la capital, el vocero ha denunciado que el propio gobierno de Tel Aviv es la fuente de todas las inseguridades y desestabilizaciones y su primer ministro sufre una enfermedad mental. Hatipzade ha puesto énfasis en que, con tales acusaciones, Israel tiene la intención de generar pánico en la región, no obstante, ha agregado, el Golfo Pérsico y el Mar de Oman son partes inseparables del ámbito de seguridad de la República Islámica. «Este gobierno sabe que, en el ámbito de seguridad, nuestra respuesta ha sido precisa y fuerte», ha puntualizado el diplomático persa. Eso se produce en momento de alta tensión en la región de Asia Occidental debido al aumento de la retórica belicista del gobierno israelí contra Irán. Ante tal coyuntura, el representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Majid Paj Rabanchi, advirtió a principios del pasado febrero que la República Islámica dará una respuesta decisiva a cualquier amenaza o movimiento incorrecto de Israel en su contra. Fuerzas Armadas de Irán reciben nuevos aviones de combate y helicópteros. Las Fuerzas Armadas de Irán incorporan una serie de aviones militares, aviones de transporte pesado y helicópteros. En una ceremonia con la presencia del ministro iraní de defensa, el general de brigada Amir Atami, el comandante de la Fuerza Aérea del Ejército iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Unidad Aérea de la Fuerza Terrestre del Ejército de Irán, el general de brigada Yusef Corbani, este lunes, fueron entregados a las Fuerzas Armadas iraníes nueve aviones militares, modelos F-27, F-14, F-4, Mirage, así como 10 helicópteros de la Organización de Industrias Aeronáuticas del Ministerio de Defensa de Irán. Por su parte, el general Atami ha afirmado que estos avances del país en el campo militar muestran el fracaso de la máxima presión del enemigo ante las estrategias de la República Islámica de Irán. El enemigo intentó derrotar a Irán con dos estrategias. Imponer sanciones y no autorizar la compra de equipamientos. Sin embargo, la República Islámica pudo derrotar al enemigo con tres estrategias. Apoyándose en el poder interno, optimizando los equipos de defensa y seguridad y construyendo armas en varios campos del combate terrestre, naval, de misiles y cibernético, ha resaltado. El alto cargo militar ha enfatizado que, tras la victoria de la Revolución Islámica, las fuerzas iraníes han dado un paso grande hacia la autosuficiencia en diversas áreas de defensa. Asimismo, ha subrayado que la Organización de Industrias Aeronáuticas ha tomado medidas efectivas para aumentar la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas de Irán, de modo que, este año, ha tenido éxito en la revisión y reparación de decenas aviones, helicópteros y motores. Ha explicado que la revisión de equipos militares ligeros, semipesados y pesados por expertos locales es una forma segura y de bajo costo para mejorar las capacidades de defensa de las Fuerzas Armadas iraníes, un método al que se le ha dado gran importancia en la doctrina de defensa de la República Islámica de Irán, ha agregado. Tras la victoria de la Revolución Islámica en 1979 y a pesar de las duras sanciones contra Irán, los expertos y técnicos militares iraníes han dado pasos gigantes en la fabricación de una amplia gama de equipos de calidad, algo que, según varios analistas, simboliza el fracaso de las presiones y supone un mensaje muy claro al imperialismo mundial. Entre tanto, Irán ha aclarado una y otra vez que sus capacidades militares no representan amenaza alguna para otros países y que su doctrina de defensa se basa simplemente en la disuasión. Estados Unidos desclasifica un vídeo del ataque de Irán a su base en Irak. Estados Unidos ha publicado imágenes de vigilancia aérea nunca antes vistas de los ataques con misiles de Irán a la base militar norteamericana de Ain al-Assad en Irak. El vídeo filmado por un dron muestra el momento en el que seis misiles balísticos de corto alcance Caim, uno impactan la base estadounidense de Ain al-Assad, ubicada en la provincia iraquí de Al-Ambar, oeste, en enero del año pasado, en represalia por el asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani. El Comando Central de Estados Unidos, CENCOM, por sus siglas en inglés, considerado grupo extremista por Irán, que supervisa la actividad militar estadounidense en Asia Occidental, desclasificó el vídeo y lo entregó a la cadena CBS News que lo transmitió en el programa 60 Minutes el fin de semana. En concreto, en la grabación se ve dos misiles impactando instalaciones de mantenimiento aéreo expedicionario, un término formal para los hangares de tipo concha de membrana de tensión. Un tercer misil choca contra una rampa, dañando hangares adicionales, así como oficinas, espacios habitables, comedores y letrinas. El cuarto misil destroza más hangares de concha, así como una vejiga de combustible. Los dos últimos misiles que se ven en las imágenes impactan un centro de operaciones de rescate, así como instalaciones de mantenimiento, un gimnasio y un comedor. El general Kenneth F. McKenzie, jefe del CENCOM, reveló el viernes en dicho programa que, si la inteligencia estadounidense no hubiera sopesado que Irán lanzaría el ataque con misiles, no habría tenido suficiente tiempo para la evacuación de los mil soldados y cincuenta aviones de la base. Los ataques con misiles ocurrieron el 8 de enero de 2021. Posteriormente, el entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, aseveró que 11 misiles balísticos iraníes de corto alcance CAIM, 1 habían impactado contra Ayn al-Assad, en total. Ante la ofensiva, los sistemas antiaéreos estadounidenses no funcionaron, aunque estaban en máxima alerta por cualquier posible ataque relámpago desde Irán. Estados Unidos, que negó en un principio la existencia de víctimas entre sus soldados, confirmó el 16 de enero que 11 habían sufrido lesiones cerebrales traumáticas. No explicaron la razón, pero la cifra se elevó gradualmente a 34 y 50, 64 y 109 y luego a 110.